¡Suscríbete al canal! 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 Es que mira brother, mira Uy, uy, uy con el franco Soy una mierda con esa arma No voy a mentir Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, no, dispara, dispara Ah, 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 ah Ah, mi nieto soy Casi nos ganas Disculpenme por ser estúpido Estúpido Aquí está, aquí está, aquí está Nos la pelaron bien grande gente Bien, ahora vamos a jugar a otro, otro, otro Vamos a buscar, vamos a poner a buscar y destruir Nada sospechoso por aquí Oye, ya, no, está dando un buen Buenas tardes La pelas bien grande Vale, a ver No encuentro gente Escucho que alguien me ha distado por ahí Es que no sé si son los pasos de mis compañeros o los míos Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Vamos a la B, vamos a la B No importa, tengo esto ¿Qué hace la plástica? Vamos con todo gente Vamos, 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 vamos Múdense Este de... A ver No hay nadie Ay, no seas normal que todo se pon para allá Oigan, está la B La B está sola Yo puedo ir por allá Soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto Ya te vi, güey No, 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 no Es que... Cambio de bando Supongo No Ya quiero yo ir a colocar una bomba Quiero ser terrorista Quiero... Quiero hacer explotar un lugar No, venga ya, o sea Si yo voy a un lado Luego todos se van a otro No, no me dejan gente a la que matar Oh, yo quiero la bomba Nada, se la pelan Me la quedo, bebé Voy a la ver Fuck, 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 fuck Es que aquí somos idiotas todos YOLO Listo Eso no está Eso no está Siempre me roban Hoy, Víctor, otra vez Wow Que más no recuerde Ya este barco apareciendo en 2 En el Black Ops 2 Creo, no me acuerdo muy bien Bien, comenzamos con esta, ¿no? Perfect No, no, muévete Punto ¿A dónde creen que va? Yo seré la primera sangre Quítate, pinche pussy Ah, mi primera sangre No jodas, ya están del otro lado De verdad, mi equipo es una ñaáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Se me traba el juego cada rato No te quedes ahí parado No te quedes ahí parado ¿Cómo te quieres armar? Ni yo supe que paso No te trabes Ahí está, ahora sí ya puedo utilizar armas Vamos, no te... Dos bajas Nah, ya se la peleó a Raúl Yo soy el... Yo voy a ser el ganador de la chica Al fin De verdad, o sea, puto mouse Bueno gente, hasta aquí este de gameplay de All Sé que fue cortito Tal vez no duró tanto como esperaba Nada más fueron como dos partidas que nos echamos Pero bueno gente, espero que les haya gustado Y nada A esperar dos semanas más Para publicar video Nos vemos Chau Chau